El gobierno juramentó hoy a los miembros del Consejo del Registro de Víctimas de la Masacre del Mozote, el cual tendrá un trabajo fundamental en la reivindicación y reparación de quienes sufrieron y sobrevivieron a ese cruel episodio del conflicto armado. A 28 años de los acuerdos de paz, muchas heridas del conflicto armado siguen abiertas. Por ejemplo, en el caso de la Masacre del Mozote, muchos familiares de los asesinados reclaman que no han sido incluidos en el registro de víctimas. Por ello, el gobierno juramentó hoy al Consejo que se encargará de analizar los casos e incorporarlos a los registros. Lo que nosotros estamos buscando a través de este nuevo Consejo es eficiencia, trabajar con las víctimas del Mozote, es un Consejo que nace del seno de las personas, como ustedes pueden ver, está conformado también por líderes del Mozote, líderes históricos también, y el trabajo que ahí se realice va a ser acompañado con el Estado y obviamente con toda la voluntad política de la Casa Presidencial y el presidente Nayib Bukele. Algunas organizaciones y representantes de las víctimas coinciden en que este es un paso más en el reconocimiento de una masacre que es atribuida a la Fuerza Armada. Como tenemos una sentencia por esa masacre que hubo, porque eso fue producto de la guerra, y hay mucho todavía que cumplirse en esa sentencia. Se ha logrado mucho, pero falta que todavía quede. Este consejo está conformado por representantes del Ministerio de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Digestic, la Asociación Promotora de Derechos Humanos en el Mozote y Tutela Legal del Arzobispado. David Cruz, Telenoticia 21.